El gobierno de Estados Unidos mostró su apoyo ante la resolución emitida por la Organización de Estados Americanos en referencia al proceso electoral antidemocrático de Nicaragua y la represión en curso. La ampliación con María Esther Ordóñez. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, a través de un comunicado expresó que Estados Unidos aplaude la resolución de la Organización de los Estados Americanos condenando el proceso electoral antidemocrático y la represión en Nicaragua. En el texto se lee también. La contundente votación de esta semana en la Organización de Estados Americanos subraya que los Estados miembros condenan enfáticamente el proceso electoral antidemocrático del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo y la represión en curso. Con 26 países votando a favor y cero votos en contra, esta última acción de la OEA demuestra que el gobierno de Ortega Murillo se encuentra aislado y sin partidarios en una región comprometida con los principios democráticos. El secretario de Estado afirma además que el gobierno de Nicaragua, junto con otros gobiernos de las Américas, asumió un compromiso democrático con sus ciudadanos, como se establece en la Carta Democrática Interamericana. Nicaragua se adherió a la Carta hace 20 años resolviendo que sus ciudadanos tienen derecho a la democracia y el gobierno de Nicaragua tiene la obligación de promover y defender ese derecho. Según indica Blinken, el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo no han cumplido con este compromiso al preparar una elección fingida sin credibilidad al silenciar y arrestar a los opositores y, en última instancia, al intentar establecer una dinastía autoritaria que no rinde cuentas al pueblo nicaragüense. Esta resolución de la OEA refleja el rotundo compromiso de la región con la democracia y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las Américas. Estados Unidos continúa trabajando con socios en la región y en todo el mundo para promover la rendición de cuentas de quienes apoyan las acciones antidemocráticas de Ortega y Murillo, al igual que continuamos presionando al gobierno de Nicaragua para que restaure los derechos civiles y políticos y su liberación inmediata e incondicional de todos los prisioneros políticos, concluye el comunicado emitido por el alto representante de la diplomacia estadounidense. Marí Esther Ordóñez, Acción 10.